Hoy con Penny, ¿qué vamos a hacer? Quiero que veáis, ¿vale? Cómo estamos teniendo una interacción con ella. Inseguridad ahora mismo. Con ella lo que hacemos es que genere vinculación con nosotros, ¿vale? Porque ella no quería tener contacto con nadie y a base de exigencia, sí, exigencia, ¿vale? La exigencia no es mala, ¿vale? Yo me exijo mucho y la verdad que me va muy bien. Así que vamos a pasar a ver a Penny. Hola, Penny. ¿Vale? Penny la tenemos aquí. Es algo más insegura, pero ella ya viene, se deja tocar, deja que le digamos cositas, ¡eh, buena chica! ¿Vale? Y ella misma ya busca el contacto con nosotros, ¿vale? A base de querer exigir, ¿vale? Cuando ella no quería venir, que ya visteis el vídeo del otro día, pues ahora ya viene a buscarnos y ya genera esa interacción. Aparte, la tenemos aquí con los otros perritos para que genere una interacción muy positiva y entonces vaya sumando esa interacción. ¿Veis? ¿Veis como ya no hacerse a repulsa? Pues esa es la metodología de trabajo que estamos utilizando aquí. Un poquito de grado de exigencia y mucha comunicación. Así que nada, familia, ya está acabada, ya queda penos. ¡Vamos!